...Lidera Nuz, respectivamente, Metenargo, linda bola al área, acomodó perfecto el cuerpo, se la llamó a la bomba de Corbonero, miren lo que le salió, es de Aguirre y es el primero gol. ¡Gol! Sí, 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 de Arsenal. ¡Gol! Quiero ser antes, ahora tenemos el arco, le salió del centro, le quedó Aguirre y vale, claro que vale, 1-0, 15 minutos. Acá vamos a tener que tachar en el comentario, jugada preparada, hay dos circunstancias que hablan por sí solas, para mí la pelota se para en el aire, acá cuando el tiro libre frontal va para Celaya de Nervo, Carbonero patea el arco, le sale a Nico Aguirre, que estaba habilitado, en ningún momento se para delante de la línea de defensores de Lanús, y después que domina, en dos tiempos saca el zurdazo rasante, nada que hacer para Marquezín, Arsenal se pone arriba, en la segunda que tuvo, aquella de Benedetto, el cabezazo que se fue para arriba del travesaño, y en esta aprovecha para ponerse en ventaja, gana el Arce, hay un nuevo escolta para Boca en el torneo, a un punto está quedando el equipo de Julio Falcioni. El encargo Ortiz, bien, Carbonero, muy bien, aplausos, el centro, ahí está, viene, ¡gol! ¡Celaya! ¡Gol! Y Arce, Nal, armó toda, 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 Carbonero lo hizo, ¡Celaya! ¡2 a 0! En este gol, no hay nada de fortuito, el colombiano arma una jugada fantástica por derecha, sacándose de encima Balvin, un solo movimiento, acomodándose para el centro, al primer palo, se duerme Frisler, que viene de frente, aparece Zelaya en el primer palo, la toca, le cambia la dirección solamente el número 11, y Marquezín tiene mucha responsabilidad, era el palo de él, no tenía mucho espacio para que el balón entre, esta cuestión del campo de juego también le jugó mala pasada al arquero de Lanús, Arsenal está ganando 2 a 0, Carbonero está jugando un partido formidable, recién se me ocurrió pensar, hay que mirar el fútbol argentino para elegir a los colombianos, ¿no? Le va a pegar Regairo, penal de Granate, ya veremos, ganando Arsenal 2 a 0, ahí está, ahí va, le dio Regairo... ¡Gol! ¡Gol! Ahora 2 a 1 Lo inventó y lo cambió por gol Regueiro de zurda Abriendo el pie Buscando el palo derecho de Campestrini Que se fue para el otro lado Achica la diferencia Lanús Había creado Ninguna situación de gol hasta aquí Se encontró con esta situación Que Pesota creyó que era penal Y está 2 a 1 abajo ahora Se viene Celaya, está bueno el primer tiempo Va Celaya, baila y sigue Centro y gol, Aguirre no, Carbonero Ahí está Carbonero, Ortiz El rebote, la busca por acá Carbonero, el centro, primer palo Ortiz, gol ¡Gol! ¡Gol! Y el final Ortiz de cabeza Centro de Carbonero Ortiz de cabeza Ganarse la entidad 1 Vos creía que no íbamos a tener emociones 4 goles en menos de 45 minutos El festejo de Ortiz Después del reclamo De aquel penal que solamente Vio Pesota y que creyó Regueiro El centro viene de la izquierda Carbonero que se toma su tiempo dentro del área Disparo, Braguirgue Oficia de arquero Nuevamente Carbonero Un centro exquisito del colombiano A la cabeza de Ortiz Asistencias Carbonero Aquí en Sarandí Está ganando Arsenal 3 a 1 Déjamelo decir a mí Es un partidazo Sí, sí, claro Y qué partido de Carbonero, ¿no? Y el primero de Ortiz Y las felicitaciones de Alfaro Fueron justamente Para el colombiano Bien, Carlos, bien Le puso la pelota en la cabeza a Ortiz Y gran movimiento Al momento de impactar el balón de Ortiz Cruzando